Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querido, sin darnos cuenta que nos supimos retener y dar valor a aquel amor que ahora se observa. Ya no es algo siempre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós. ¡Seamos nuevos! Pronto seremos nuestros flores seré mi Dios y me quedo aquí, aquí contigo. Sí, 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 sí.